Arte teplasmo, artesano con entusiasmo, artífice, el mismo que está harto, el mismo Harto de que un sistema lleno de migrantes, ninguna reforma migratoria es denigrante e intolerante Escuchar, no, no soy racista, seré realista, daré mi punto de vista Aquí el único que no es emigrante es el nativo norteamericano Yo no lo digo, no, 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 lo dice la historia que deglutió hombres Es mi oratoria para que mires las cumbres de acciones lúgubres Un ego longevo hace más ejeno a la gente y debo decir que esto no es nuevo Más que una fuerte crítica es una reflexión, una acción por la aflexión, por una mejor relación Para mejorar las normas, esto no es de urnas, de armas, una reforma para una mejor plataforma No hablo del país sino del planeta, por un mundo mejor como meta Donde no exista el racismo, discriminación alguna, una cortina de pruma donde mentiras se acuna ¿Cuántos les he escuchado creer algo similar? ¿Pero quién ha podido enilar? Aquel país que busque paz, paz tiene que dar Degradar personas es hospedar, a la injusticia es andar en un lugar de desigualdad Donde se inhibe la igualdad tan aclamada Esta es la edad moderna sin bondad Consternado, me pregunto si la ambición es quien ha condenado Vivo en un país de forense espasmado Donde el que primero llegó es el dueño Y el que llegó al último se le niega el sueño De una mejor forma de vida, un progreso excelso El exceso de discriminación hizo eso Explotar mi labia, exponer mi rabia, expulsar mi fobia Al ver tanta soberbia, dos mil y pico Y yo solo veo plutocracia Hay quien ve una democracia, yo una desgracia Un país que hable de democracia, de paz, de igualdad Entre las diferentes etapas, debe de fomentarlo con acciones De lo contrario, se le llama hipocresía Soluciones, se necesitan o sanciones Me captan, tantan, cuantos se acatan Cuantos han emigrado a otro país, a otro estado Cuantos han estado en movimiento dejando todo Pero lo más difícil es emigrar hacia la armonía Hay más felonía, calumnia, una mala insignia Un régimen que rige con asperidad y no con prosperidad Siempre buscando superioridad Cosas que dibujan, deshojan, lágrimas que me empujan A redactar, a contar, al estar el malestar A degustar, apostar por un bienestar Solo quiero una justa justicia, no una angustia injusta como noticia Por las muertes en fronteras, por enteras familias de luto Por calaveras en primaveras, por las mejores banderas del mundo actual Por un ritual de sonrisas para salir de lo habitual Por un no a las barreras fronterizas Porque vaticina libertad que aún no se alcanza entre las prisas No, no, que aún no se alcanza entre las prisas No, no, que aún no se alcanza entre las prisas He emigrado entre las ideas, he emigrado de estados de ánimo Todos han emigrado de alguna forma Pero lo difícil es emigrar todos a una sola armonía Este es mi mensaje Luchar por una mejor armonía